¡Suscríbete al canal! 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 Toma No No ¿Qué es eso? No No Yo voy con Chicago No ¡Lol! Esto es nuevo, ¿no? No No, no, no No Si, es igual y 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 hay un bosque creo que deberíamos venir aquí hay un bosque dentro de un bosque nunca esperamos eso tienen que ir a una pistola pesada legendaria también obviamente ¿cuál es? que quieras y tienes ok, vamos a ir 31 personas saludo no 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 hay armas agente Hay un equipo ya espiado He's coming towards you, he's coming towards you to your right bro, to your right oh oh i 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